¡Gracias! 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 Y ingresan entonces en los bailes feos a esta ingresando ylusion pero ya vemos los primeros hombres voladores ya están arriba ya pidieron permiso al palo de los voladores y también al creador y formador de esta tierra es así entonces que están ingresando el baile de los perros con distinto disfraces también tenemos todas ex alí a jao la marimba el sonido de los cohetes también en este momento vemos a un costado el ingreso el ingreso de la actual a jao y la doncea nacional viene representando con toda toda esta humildad de noviar costumbres y tradiciones de cuburco cuburco y su historia y su genia titular la corporación municipal allá vemos que grandioso allá vienen los a la iglesia precisamente ya con la san consagración agresión a fuertes aplausos por favor porque ahí va la columna ya de bailadores a la iglesia a pedirle a pedirle un permiso a su patrón a su patrón del pueblo que es santiago apóstol en su octava también lo celebran a santiago de los caballeros un fuerte aplauso entonces porque ellos están escuchando desde lo más alto y profundo de esta esta bendita amada tierra de cuburco ámenla quérenla cuírenla disfrúquenla escuchen su son véanla belleza en vivo y en directo a todo color los que descienden y están saludando a ustedes muchas gracias entonces por los aplausos ya vemos la iglesia se está llenando entonces con la consagración es así que ya se están dirigiendo ya un fuerte aplauso por favor los que se están dirigiendo a la iglesia donde muchos en sus pregarias dirán oh patrón ayúdenos para que no nos pase nada otros dirán oh patrón del cielo otros con la cabeza agachada y con todo el silencio y con toda la unidad le dirán oh oye escúcheme bendíceme mi tierra bendíceme mi marimba es así entonces quiero pedir entonces un fuerte aplauso también a la municipalidad a su corporación por rescatar lo nuestro por hacer historia en la tarde el colorido café del traje del cubulco de la mujer cubalqueca se está mandando a conocer esa entonces esa gran alegría hacemos el llamado transmisiendo transmisiendo en directo desde la radio de cubulco que da y surge acompañado de esas grandes tradiciones de la historia les repetía a ustedes hace 13 14 años también un hermano de los que hoy se están preparando del falo de moradores se tuvo que también ir en el más allá porque fueron años que ya no se hizo el falo morador pero los abuelos tocaban las puertas en las casas las señales el milagro del patrono de Santiago de los caballeros se manifestaba en cubulco poco a poco el grito se escuchaba el llamado se exigía que debería de existir nuevamente el palo morador me siento afanoso y alegre de la representativa de los que van a